En la delegación universitaria de Tama, se anunció la ampliación de la oferta académica con la apertura de la carrera de contador público. El acto contó con la presencia del rector del AUNLAR, Fabián Calderón, el vicerrector José Gaspanelo, la delegada de Tama, Nancy Quinteros, el ministro de Educación de la provincia, Juan Luna, y el intendente del departamento, Ángel Vicente Peñalosa, José Alba Racín, entre otras autoridades universitarias. En la misma ocasión se anunció la puesta en función del Plan Integral de Capacitación y se realizó la entrega de certificados de efectivización docente, continuando con la política del reconocimiento de derechos. Por otro lado, en la sede Catuna, siguiendo con el proceso de dignificación de la carrera docente, se entregaron certificados de efectivización docente. El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón, el vicerrector José Gaspanelo, el decano de dicha sede, César Carrizo, el secretario general del CIDIUNLAR, Franklin Reynoso y demás autoridades académicas.